¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Mente de ComerCine Yo soy Grodin y aquí en mi canal Feed ComerCine Casualmente te hablo de temas relacionados con el ComerCine También meto videojuegos a ratos Pero realmente tengo un canal secundario para ello Pero hay videojuegos como el Teamfight Tactics Que como está relajado me permite contestar vuestras preguntas Y de paso jugar, ¿no? Hay una alarma, no le hagáis mucho caso Pero es lo que tiene, ¿no? Ser youtuber Y temas de opinión personal Pues estaba hablando hoy con Javier Encia por teléfono Y se me ocurrió una teoría De cómo podrían meter a los 4 fantásticos en el UCM Y tiene que ver mucho con spoilers de Spider-Man Far From Home Lejos de casa Así que si no lo habéis visto No continuéis con el video, ¿vale? Si lo habéis visto y queréis saber la teoría de todas maneras Pues tal Vale Esto tiene que ver mucho con la escena post-creditos Dedicada a Nick Fury, ¿vale? Que obviamente yo creo Que literal se refiere a S.W.O.R.E. Porque lo vemos por ahí Deambular en plan Guay Por una base Obviamente Estraterrestre Y parece que él es como el dueño del cotarro Y todos los que allí están Son Skrulls Aquí podéis verlos mejor Y básicamente Yo creo que eso es la nueva S.W.O.R.E. ¿Vale? S.W.O.R.E Básicamente es una especie de S.H.I.E.L. Para que me entendáis Lo que no estoy relacionado con los cómics Es una agencia Que él Prácticamente en el universo Marvel Se dedicaba a Monitorear Los elementos alienígenas En la Tierra Eventualmente se ponían De un lado u otro En conflictos intergalácticos Y se llevaba No se llevaba muy bien con S.H.I.E.L. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en este mundo Es del UCM S.H.I.E.L. Está prácticamente Borrada del mapa Nick Fury Se habrá aliado con los Skrulls Después de Capitana Marvel Y habrá formado S.W.O.R.E Espada Y es curioso Porque es una referencia A S.W.O.R.E En Thor 1 Así ¿Será que desde esa época Nick Fury Ya estaba Operando desde el espacio? Es bastante curioso En su base Es el Pico De Epic Por favor Si eres chileno Manifiéstate Y explica lo que es Pico En los comentarios Y si os fijáis El diseño Es bastante parecido A Talario De La Justicia Pero bueno No pasa nada Casualidad De verdad Bueno pues Desde aquí Pueden estar Investigando O monitoreando Elementos Alienígenas Esto cobra mucho más sentido Desde la guerra Contra los Kree Pero sobre todo Contra el conflicto Con Thanos La Tierra Quererá estar pendiente Y obviamente El universo Pues la teoría Mi idea Mi pensamiento Es ¿Qué pasaría Si los cuatro Fantásticos Ya se encuentran Trabajando En Swerve Ojo No como superhéroes Como científicos Y quizás Buscando algún tipo De elemento O de Replicar Los poderes De la capitana Marvel Con la gema Del espacio O radiación Parecida a la gema Del espacio Intentan crear Soldados Mejorados Para tanto Proteger la Tierra Como para Atacar a los Kree O frenarles Ya me entendéis Crear una especie De super Skrull ¿Verdad? Y en ese Proceso De ese laboratorio Haya un error Un fallo Una explosión Y esa radiación Que cambió A Carol Danvers Convirtiéndola En la capitana Marvel Quizás Afecte A Ben Green A Red Richards A Sue Y Johnny Storm De distinta manera Confiriéndoles Estos poderes Y no es que estuviesen En otra dimensión Ni nada Es que estaban trabajando En S.W.A.R. ¿Qué os parece la idea? ¿Os gusta? ¿Os parece factible? Yo la veo bastante lógica ¿Por qué? Porque sería jugar Con elementos Que ya tenemos Y no volver a repetir El origen De los rayos cósmicos Sería un cambio Pero yo lo vería Lógico Con respecto A lo que está planteándose El UCM Ya tendríamos a los Cuatro fantásticos en el espacio A ellos como científicos A ellos como científicos A ellos como científicos Respetados en el espacio Y obviamente Una coherencia De asumir poderes En base a lo que ya hemos visto En Capitana Marvel Y vete a saber Si pudieran ser presentados Como personajes En Capitana Marvel 2 Yo lo dejo ahí Me encantaría saber Vuestras Preguntas Pensamientos Conceptos Haceroslas ¿Vale? A ver Qué Pensamos entre todos Porque este canal En base En esta comunidad Es Muy unida O sea Estamos todos muy unidos Yo leo mucho Vuestros comentarios Obviamente Me encantaría Que fuera así Así que necesito Vuestra ayuda Para que pensemos Todos en esto Puede ser Os gustaría No Sobre todo Si estás de acuerdo Conmigo En la idea De que sería Una buena Forma de meter A nuestros personajes ¿Creéis que sería ya En una próxima película? O ya nos presentarían El nacimiento De S.W.O.R. En Capitana Marvel 2 Yo creo que tendría Mucha más lógica ¿No? Porque En el UCM Jack Niff Ya Esto ya sale planteado En Spiderman Far From Home Así que Lleva años Operando Y eso sería Un dato Para que En era de Ultron Ya sabéis Niffury Cortaba el bocadillo De manera distinta Así que ya sería Un Skrull ahí Aunque el director Diga una cosa u otra Que claro El director dice eso Para no hacerte Spoiler de las películas Pero yo creo Que ya estaba de antes ¿Vale? Así que S.W.O.R. Tiene unos cuantos años De funcionamiento Y yo creo Sinceramente Que la vamos a ver En Capitana Marvel 2 Al menos El intento De montaje Para defender La Tierra Y defender A los Skrulls Un poquito De la expansión Del Imperio Kree ¿Vale? Y como Kevin Kevin Spacey Kevin Feige Estaba comentando De la que veremos La guerra A Chris Krull En un futuro En Capitana Marvel 2 Creo que es el momento Indicado para hacerlo ¿Vale? Me parece a mí Tendría bastante Peso argumental Y tendría lógica ¿No? Que uniría Otra película de Flashback Que es la Capitana Marvel 2 Con elementos Para un futuro Que es S.W.O.R. Y los cuatro fantásticos Yo lo veo Muy interesante Muy muy interesante Y como digo Factible y lógico Ahora me gustaría saber Vuestros comentarios Obviamente Os pediría Vuestra ayuda Para que este vídeo Se difundiera Así somos más gente Pensando Dale un buen me gusta Y compártelo Si eres nuevo O directamente No estás suscrito Por favor Suscríbete Necesitamos a gente Como tú En este canal ¿Vale? Que aportes ideas Aportes conocimientos Y ¿Por qué no? Que juntemos Todos nuestros cerebros A imaginar Teorías Que por esto Este canal Es el canal Con más porcentaje De acierto Porque no solo Soy yo Somos todos Pensando Todos los Feed Corps Pensando Unidos En las teorías Del UCM También os tengo Que decir una cosa No sé si Esto lo discutiremos En el directo De esta noche ¿Vale? Pero De todas maneras Estad pendiente Sabéis que todos los días Hago directos De noticias Pero yo creo que Esto se merecería Quizás Un directo Aparte solo De teorías No sé si os Si os gustaría Comentármelo Obviamente En los comentarios Pero es algo Bastante curioso Yo creo que Literal Los 4F Se merecen Un origen Ya integrado ¿A qué me refiero Con esto? Porque si empezamos Una película De ellos solos ¿No creéis que Se ralentizaría Mucho la cosa? Película Origen Y tal En cambio Ya metidos En S.W.O.R. Saldrían Con toda la potencia Y con toda La La fama Y respeto De los distintos Alienígenas A los 4F Porque los 4F Son El grupo de Marvel Que más intervención En el espacio Y en otras realidades Tienen Hostia Si Red Richards Está trabajando Para S.W.O.R. En la prisión De la zona negativa O directamente Planearon La prisión De esa ciudad Burbuja Del reino cuántico Hostia Cuidado Que nos estamos Embalando Pero Esa ciudad Esa ciudad Tiene que salir De algún sitio Alguien la tiene Que haber construido Y que mejor Que los 4F Fantásticos O no Venga gente Os quiero un montón Os espero Esta noche Y por favor Compartir Este Este vídeo Que creo que esta teoría Hay que trabajarla más Pero creo Creo que Es muy interesante Así que muchas gracias Por verme Y Obvio Dentro de 10 días Estaremos aquí En plan maratón Para Para ver Todo lo que se cuece En la presentación De Marvel Studios En la Comic Con De San Diego Con esos 90 Gloriosos minutos De Presentación Que va a hacer Kevin Feige De toda la fase 4 Va a ser increíble Y tienes que estar aquí O no Bueno Ah Que aburrido Que aburrido Que aburrido Que aburrido ¡Gracias!